No nos han reportado todavía nada, señora. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Cree que me tengo que dar por vencida? La verdad, no. Creo que uno nunca debe darse por vencido. Mire, yo perdí un hijo hace más de 25 años y ni por un segundo he perdido la esperanza de volver a encontrarlo. Hoy en día con la tecnología, la Internet, tenemos muchas posibilidades de encontrarlo. Estamos subiendo a la red de la Internet todas las fotografías de los niños que estamos buscando. Pero han pasado tantos años que Toñito no se debe parecer en nada esa foto. Sí es cierto, pero actualmente hay programas que pueden envejecer el rostro de las fotografías. Así podemos saber y darnos una idea de cómo es esa persona ahora. Mire, mire, venga. Venga para acá, señora. La foto de su hijo ya está en la red. Así más o menos debe de verse su hijo en este momento. Mi Toñito, mi amor. La necesidad. No puede ser. Ese soy yo. Mi mamá no está muerta. ¿Por qué me metiste, papá? ¿Por qué? ¿De qué hablas? Yo nunca te he metido. ¿No? ¿Por qué me hiciste creer que mi mamá estaba muerta? Un hijo presupuesto hace muchos años, ¿entiendes? Eso no es cierto. Mi mamá está viva. Me está buscando. Eres un ser despreciable. No entiendo por qué lo hiciste. Pero se tiene que ser muy cruel por inventar una mentira así. A ver, hijo, déjame explicarlo. Espérate, hijo, ven. No, espérate. No, no me expliques nada. No voy a escuchar nada. ¿No te imaginas la cantidad de noches que no he dormido pensando en mi mamá? No me puedo imaginar lo que ella ha sufrido todos estos años buscándome. Veme, por favor. Déjalo solo. Necesita estar solo. ¿Por qué o qué? Ah, hoy es Día de las Madres. No, no, no tengo ganas de salir. Muchas gracias. Bye. Cereza con todo, mi amor. Ay, mi amor. Pues no me puedo resistir esta tentación, así que lo abriré en estos momentos. A ver, vamos a ver qué hiciste. A ver si te gusta, amor. A ver qué hiciste. Ay, qué hermoso. Es un ceriseo. Lo hizo solito. Qué hermoso, niño. Voy. Dígame. ¿Torni tú? Mamá. ¿Tornito? Mamá. Eres tú, Toñito. Si eres tu, hermano. Mamá. ¿Aquí eres tu hijo, Toñito? Toñito, Dios mío. Gracias. Te ruego. Eres tú, Toñito. Eres tú, mi vida. Quisimos contactar a Angélica, pero ella prefiere guardar su anonimato por su propia seguridad y la de su hijo. Mujeres como Angélica han encontrado a sus hijos desaparecidos gracias a las asociaciones dedicadas a buscar personas perdidas. Mujeres como Angélica han encontrado a su hijo. Y te asociaciones dedicadas a buscar personas perdidas. Mujeres como Angélica han encontrado a su hijo. No, no. No, no, no. No, no. No, no.